Música Hermanos y hermanas, paz Y bien, con ustedes, Fray José María Guerrero En este subprograma, La Biblia Ilumina Tu Vida, su canal Televía El canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad Contenido la filiación divina Segunda semana de cuaresma, martes 7 de marzo Hermanos y hermanas, cuaresma Un tiempo sumamente intenso para la conversión Para restaurar nuestra existencia Para arreglar nuestra relación con Dios Arreglar nuestra relación con Dios Una relación de obediencia, de amor, de adoración Una relación filial Una relación filial Toda relación con Dios auténtica Implica necesariamente, hermanos y hermanas Una vida de santidad, arrepentimiento Dejar ese enojo, dejar esa pereza Dejar la gula, la avaricia, la envidia, la ira Dejar la soberbia Todo aquello que nos aparta de Dios, hermanos y hermanas Que nos aparta de Dios Si busquemos, hermanos y hermanas, en este tiempo de cuaresma Restaurar Restaurar nuestra vida Restaurar nuestra relación con Dios Hermanos y hermanas, lo más hermoso Lo más hermoso de esta vida Es una relación consciente con la Trinidad Dios Padre Dios Hijo Dios Espíritu Santo Tres personas Un solo Dios Una única naturaleza divina Es una relación con Dios Padre Una relación con Dios Hijo Jesús El Verbo de Dios Y una relación con el Espíritu Santo El que nos santifica El que nos da la conciencia El que nos ilustra interiormente El que nos lleva a la plenitud de la verdad Que busquemos, hermanos y hermanas Esa relación con Dios En la fe, en la esperanza En el amor En la paz En la alegría Que busquemos, hermanos y hermanas Que en este tiempo de cuaresma Dos cuaresma 2023 Demos un gran salto cualitativo Y restauremos nuestra relación con Dios Amor Amor Paz Humildad Santidad Entrega Generosidad Paciencia Reproduzcamos a Jesús en nuestras vidas Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón El Hijo del Hombre El Hijo del Hombre no ha venido Para ser servido Sino servir y dar su vida En rescate por muchos Sirvamos a los demás con alegría Vivamos para los demás Y con una conciencia, hermanos y hermanas De esclavos El Hijo del Hombre no ha venido Para ser servido Sino a servir Y a dar su vida En rescate por muchos Jesús lava nuestros pies Jesús se hace un esclavo Para nosotros Siendo Él El constructor del universo Bendito sea su nombre Oh bendito sea tu nombre Amado Jesús Que en este tiempo de cuaresma Experimentemos una real Verdadera Auténtica conversión En el corazón Experimentemos nuestros seres Hijos de Dios Y vivamos en la santidad En la alegría En el amor En la paz En el servicio De los hijos Y de las hijas de Dios Hoy el evangelio Que tenemos Hermanos y hermanas Es Mateo 23 Del 1 Al 12 Mateo 23 Del 1 al 12 Jesús denuncia La La hipocresía Y vacuidad De los escribas Y fariseos Mateo 23 5 Todas sus obras Las hacen Para ser vistos Por los hombres Siempre comentamos Este versículo Fuerte de Jesús Una Desenmascara Jesús La hipocresía Y falsedad De los De los De los fariseos Y escribas Todo lo que hacen Él para ser visto Para granjearse Granjearse A la alabanza humana El deseo de valer Llamaba Un gran autor Protestante Bullman A este A este deseo De De alabanza De reconocimiento Y recordemos Hermanos y hermanas Que el deseo de valer Es decir Hacer algo Para buscar Alabanza De los demás Para buscar Alabanza Del otro Tiene dos Causas Una primera Causa Es una Una Un fundamento Psicológico Es muy débil Un yo Muy débil Este yo Para sentirse bien Necesita Alabanza Del otro Necesita Reconocimiento Del otro Es un yo Con una Débil Consistencia Yo necesito De los demás Para sentirme bien Cualquier cosa Que hago El aplauso Que bien Lo hiciste Pero eso es Una terrible Esclavitud Porque si hago algo Y el otro no me alaba Ya me siento mal Si hago algo Y el otro no me reconoce Ya me siento mal No Actuar Correctamente Tratar de hacerlo Todo bien Porque somos hijos Hijas de Dios Pero desapropiarse Del resultado De la acción Desapropiarse Del resultado De la acción Esto es Una enseñanza Muy hermosa Que aprendemos En ese libro Del Bhagavad Gita Que era el libro De cabecera De Mahama Gandhi El Bhagavad Gita Desapropiarse Del resultado De la acción No buscar alabanza Al reconocimiento Hacer el trabajo Hacer lo que debemos hacer Y luego ya Desapropiarnos Del que dirán Porque si vivimos Del que dirán Siempre viviremos Esclavizados Si el otro Me alaba Me siento bien Si el otro no me alaba Me siento mal Caigo en una tristeza Patológica En una depresión Entonces Desapropiémonos Del que dirán Y seamos Hombres y mujeres Libres Que nadie Ni nada Perturbe Nuestra paz interior Esa es la primera causa Un yo psicológico Sumamente débil Que necesita El reconocimiento De los demás Explica Es la aplicación psicológica Del deseo De valer Pero hay una Causa aún más profunda Y más peligrosa Que es la soberbia El deseo de ser Como Dios Que me alaben Que me reconozcan Que me inciensen Yo soy grande Alábenme Es como La gran Lo que más quema Al demonio El demonio Quiso ser como Dios Y él busca eso Siempre Reconózcanme Yo soy grande Alábenme Yo soy Dios La soberbia Entonces hermanos Hermanas Cuando hacemos algo Y tenemos esta sed De grandeza Que nos reconozcan Eso es El pecado dignal Querer ser como Dios Alábenme Yo soy el grande El grande Yo soy el poderoso Yo soy el que soy Inciensenme Hemos mordido El pecado dignal Hemos desobedecido Olímpicamente A Dios Hermanos Hermanas Leamos Estas siete Invectivas De Jesús Estos Perdón Esta Denuncia De Jesús A los fariseos A los Escribas Que Lo condensa Jesús En esta frase Lapidaria Todas sus obras Las hacen Para ser vistos Por los hombres El deseo De valer Desapropiémonos De eso Hermanos Hermanas Jesús También nos enseña Este desapego Del que dirán Cuando hagamos Las cosas Y debemos hermanos Hermanas Empeñarnos En hacer Todo bien Porque somos Hijo de Dios Y Dios Es la perfección Dios es el conocimiento Dios es la sabiduría Empeñémonos En hacerlo Todo Bien Pero que nos dice Jesús Cuando hagamos Lo que tenemos Que hacer Digamos Interiormente Somos siervos Inútiles Hemos hecho Lo que teníamos Que hacer Soy un esclavo El esclavo Hace lo que tiene Que hacer Y ya Como su Alegría Está en hacer Lo que tiene Que hacer No En buscar Alabanza Haz Lo que tiene Que hacer Y Hazlo Bien Porque eres Un hijo De Dios Bien Hermanos Hermanas Que El evangelio Nos ayude Siempre Y Quiero También Puntualizar Esto Que siempre Puntualizo Cuando hablo De esto Para evitar Como caer ¿Verdad? Como En querer Aceptar ¿Verdad? El El desprecio La palabra El masoquismo Como el masoquismo Y Entonces Esto Esta explicación Que he dado Mal interpretada Me puede llevar Entonces Como A no reconocer A los demás Entonces Atención Hermanos Hermanas Nunca Evangélicamente Hablando Debemos Hacer Algo Para Granjearme Para Como que La motivación Fundamental De yo Hacer eso Es buscar El reconocimiento De los demás Ya eso es Como adulterar La acción Que hago Ya estoy buscando El deseo De valer Pero Ontológicamente Psicológicamente Yo necesito El reconocimiento De los demás Por ejemplo Y esto es Como La Podemos Llamar esto Con una frase hermosa De un Filósofo Heidegger Alemán Que él hablaba De la gratuidad Del ser El ser El ser Ahí El ser La gratuidad Del ser Lo que está ahí Y esto Como todo el ser humano Lo necesita Inclusive Esta es la condición De posibilidad De la convivencia Humana El reconocimiento El reconocimiento Es la condición De posibilidad De la convivencia Humana Por ejemplo Yo voy A una casa Tengo sed Pido un vaso De agua Es muy difícil Que la persona Que me da El vaso De agua Me dé Un Veneno Entonces la persona Como reconoce De que yo existo Se alegra De que yo existo Y no me hace daño Si yo voy Cruzando una calle A no ser Que un señor Un chofer Este Drogado Metir el carro Encima Se para No me hace daño Entonces Ese no hacerme daño Es la gratuidad Del ser Como yo Reconozco Tu existencia Y no hago daño A tu existencia Permito que tú existas Y ya me estás Reconociendo Lo mismo Cuando nace El niño Necesita La caricia La ternura La celebración Entonces Nunca dejemos Hermanos Hermanas De reconocer Al otro Eso ya de parte nuestra El otro Hace la cosa No para que yo Lo reconozca Pero yo Tengo la obligación De reconocerlo Como a mí me reconocen Y no me hacen daño Entonces es importante Hermanos Hermanas Reconocer lo que El otro hace Te fue bien el examen Que bien Te felicito Adelante Y la mujer Se viste bien Para Alegrar Los ojos De su esposo Felicítala Que hermosa Te ve Pero ve a tu esposa Y viceversa Entonces Reconozcamos Hermanos Hermanas A los demás Las acciones buenas Que hacen Eso es de parte nuestra Ahora de parte del otro Hacer las cosas No para buscar Ese reconocimiento Pero de parte mía Sí Porque esto Repito Es la condición De posibilidad De la convivencia humana El hecho Que no nos hagamos daños Que nos veamos Por las calles Que nos demos Un saludo Eso es Un reconocimiento Del otro Entonces tratemos Hermanos Hermanas De vivir esto Que hemos Explicado No hacer las cosas Para granjearme La alabanza Del otro Pero el otro Sí debe Reconocer Lo que yo hago Esto es parte De la existencia humana El niño Desde su nacimiento Desde que he concebido Necesita Esa aceptación Si la mamá Y atención Que esto es importante Hermanos Hermanas Si la mamá O el papá Cuando saben Que ya hay una criaturita En el vientre De esa mujer Lo rechazan Eso afecta Psicológicamente A él Todo el proceso Evolutivo De ese bebé Lo afecta Un rechazo De la mamá No quería estar embarazada Y hasta maldice Ocha la barriga Intenta Voltar Eso afecta Psicológicamente A esa criaturita Entonces El ser humano Necesita Su reconocimiento Desde el primer momento De su concepción Ese reconocimiento Pero luego En el recurso De su vida Él no debe Vivir Y hacer las cosas Para ser reconocido Con los demás Entonces Hay que comprender ¿Verdad? Este doble movimiento Del yo Y el tú Resumimos El yo No debe hacer las cosas Para ser reconocido Por el tú Pero el tú Si tiene que Reconocer las cosas Que el yo Hace Para su bien vivir Esto es como un ABC De la psicología Y del Y del Y del crecimiento Humano De una mujer De un hombre Bien hermanos Hermanas Que María Santísima Nos ayuden Cada día más A comprender el Evangelio De su hijo Y a vivirlo En el espíritu Como ella lo comprendió Y lo vivió Señor mío Y Dios mío Creo firmemente Que estás presente En la hostia sagrada En la plenitud De tu amor En la plenitud De tu poder En la plenitud De tu divinidad Creo en ti Y te adoro Padre infinitamente bueno Infinitamente santo Infinitamente amado Concédenos Concédenos el don Del Espíritu Santo Para que Durante la jornada De este día Podamos pensar Hablar Sentir Imaginar Y actuar Como hijos Tuyos A imagen De Jesucristo Tu hijo Amado Amén 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 Sumerjámonos Hermanos Hermanas En el misterio De Dios Con el silencio De María El silencio Que ama El silencio Que adora El silencio Que obedece El silencio Que escucha El silencio De Jesucristo 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 Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas Las mujeres Bendito es el fruto De tu bien Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén María Santísima Virgen de la Alta Gracia Protectora del Pueblo Dominicano Ruega por nosotros Amado eterno Y adorado Jesús Eres el Hijo Del Dios vivo Eres el buen Samaritano Que nunca pasa de largo En tu necesidad humana Te suplicamos Te suplicamos Por la intercesión De María Santísima De San José Que tú pongas En cada televidente En cada miembro De su familia El vino Que tú sabes Hace falta Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén Jesús En ti confío Jesús En ti confío Jesús En ti confío Te suplicamos Amén. Amén. Amén.